... Nadie pudo detenerlos, lo escarchado del pavimento en Coyhaique provocó esta seguidilla de accidentes. Pese a que algunos han tomado precauciones de distanciamiento, la falta de sal en las calles mostró sus consecuencias. ¿Toma flan de contingencia? Obviamente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Pero nadie puso sal en las calles, todas esas cosas. Porque la gente no respeta, la gente corre con mano en la cabeza y resulta que aquí es peligrosa, es peligrosa estacionar a la Patagonia y a la escarcha. Tú te das vuelta y no miras para el otro lado y te vas de frente. Se fue. Listo. Ese video fue captado en la calle Campos de Hielo en Coyhaique. Pese a las maniobras del conductor, los frenos, en este caso, de poco y nada sirvieron. La escarcha hizo lo suyo, uno más a la seguidilla de accidentes registrados las últimas horas. Durante la noche tuvimos nieve, posteriormente cayó hielo, lo que provocó que esa nieve se solidificara, que fue un caos, lo que generó un caos hoy día vehicular en la mañana. Según meteorología en Coyhaique, la temperatura mínima fue de menos 3 grados el lunes con precipitaciones, lo que empeora el panorama para los conductores. ¿Cómo evitar estos accidentes? Con el uso de cadenas y mejorando la condición de las calles con sal, algo que no ocurrió. Efecto climático que no es natural y que fue la grave implicancia, por lo tanto también esta planificación la llevamos en conjunto, no tan solo el municipio, sino que también la dirección de vialidad y es por eso también que no se aplicó sal en las carreteras. Más al sur en Porvenir, región de Magallanes, las temperaturas alcanzaron los 8,5 grados bajo cero. Matías junto a sus amigos decidieron lanzarse en trineo por la nieve. El problema fue incluir una improvisada rampla para elevarse. Fue bastante grave, vi el video y de hecho se me juntaron las piernas con la cabeza. Tuve suerte nomás, tuve suerte de salir ileso de ahí porque, como me decían algunos doctores, podría haber quedado parapléjico con el golpe en la columna. Accidentes que podrían evitarse tomando mayores precauciones. Eso bien lo tiene claro Matías, que asegura no volver a arriesgarse de esa manera. Mientras que la recomendación para los conductores es a usar cadenas.